Señor Mi Dios del cielo Señor Estoy llorando Se fue Quien este mundo Yo amaba tanto Para nosotros Era Nuestro Querido hermano Señor Mi Dios del cielo Su familia Le amaba tanto Fue el gran regalo Que nos dejó Nuestro hermano Con cariño Le decimos que Adiós 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 hermano Tu partida La familia Lo siente Y vivirá En nuestro corazón Por siempre Música 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 Tu familia Te da las gracias Por haberlos Amado tanto Dijiste Soy el que Un adiós Un adiós No será suficiente Adiós 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 hermano Tu partida La familia Lo siente Y vivirá En nuestro corazón En nuestro corazón Por siempre Música Adiós 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 Gracias.